El decreto de aprobación del milagro 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 los decretos y reconocimientos de la santa sede, sino por el aplauso de toda la gente que la conoció, sea reconocida como una santa. El proceso que lleva su caso en Roma es muy particular y muy importante. Comienza, por supuesto, con ese reconocimiento de sus virtudes en grado heroico y con eso, hasta este momento, fue ya considerada una sierva de Dios. El centro de la noticia que tenemos en el día de hoy es que uno de los milagros que fue presentado para su camino hacia la canonización fue evaluado suficientemente por la santa sede, fue revisado por los médicos, fue hecho objeto de un juicio verdadero y claro, profundo, y se estableció que de verdad había ocurrido por su intercesión una curación prodigiosa. Se pueden ver en los medios los reportes sobre ese hecho en particular, que fue la curación absolutamente inexplicable de otra forma que por un milagro de un joven en Medellín. Paralizado por una enfermedad progresiva y degenerativa, la intercesión de la Madre Berenice y de la súplica de auxilio, de intervención suya ante Dios nuestro Señor, lo curó de verdad. A nosotros nos interesa hoy recordar que en su vida hay un ejemplo de humanidad llevada a la máxima expresión. Los santos, en este caso una beata ya declarada en la Santa Iglesia, son modelos de humanidad, son demostración de que todos nosotros podemos y debemos crecer dando lo máximo de nosotros mismos. No contentarnos con lo limitado de la vida de todos los días, sino esforzarnos y buscar los caminos para dar un poco más, siempre algo mejor de nosotros mismos. Y dándoselo a Dios, encontramos el horizonte ilimitado de su gracia. Ella hoy ha recibido noticia de su milagro, se ha comprobado y en una fecha próxima será declarada oficialmente por el Santo Padre Beata, es decir, bienaventurada. La palabra beata quiere decir dichosa o bienaventurada y esperaremos, Dios mediante, muy pronto, que con otro milagro ya sea posible declararla santa en el último de los procesos que se llama la canonización. Es importante que todos ustedes sepan que en estos procesos la Iglesia es supremamente prudente y no admite nada que parezca ni superstición ni superficialidad de ningún tipo. Son procesos verdaderos, como procesos judiciales en los que se presentan argumentos a favor, argumentos en contra y en que los jueces llegan a la certeza clara de los hechos ocurridos. Así que podemos estar muy tranquilos y muy contentos. Y saber que tenemos a una santa tan cercana, ya lo sentíamos, lo presentíamos y ahorita vamos a estar muy contentos celebrando un nuevo santo, en este caso una santa en el territorio arquidiocesano de Manizales. Estamos de plácemes y los invitamos a todos a compartir nuestra alegría. También les damos la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.